¡Hola! Bienvenidos al canal. Hoy tengo un nuevo video, unas verdades malas aquí en YouTube. Yo soy una persona de crear videos. Estoy activa para que yo ya tengo como 4 años de usar la aplicación YouTube. Voy a decir, está unos aspectos malos, especiales de otras personas, está contagiado, influencias, tener cuidado al sitio, no sentir segura. Está una historia de yo adolescente, de tener media malo a YouTube. Estaba este YouTuber donde yo natural de ver sus videos, ha notado, se tiraba veneno a yo. Se hace charla negativa, diga cosas malas de yo a su video, y ella ni me conoce. Voy a contar a ustedes una otra historia de cosas negativas a YouTube. Yo, de poner videos naturales, me voy. Para ver media a YouTube, reciente en los últimos 5 años, ha ido de descubrir nuevos canales, ejemplo 40 en total, donde son videos de entretenerme por gusto, ya he notado, estos videos tienen cambio de números, de vistas a sus videos, nota, está muchos comentarios, tienen bien muchos suscriptores. Cuando yo natural durante esta fase, tendría a tener esos números, me parece bien sucio a su número. 3. Unas verdades malos de YouTube sería tener cuidado con otras personas. En YouTube se parecen normales, están unos aspectos sucios de ellos. Suscríbete al canal si tú te gustas este tipo, entonces es solo un botón, eso ayudaría. Yo, número 4, yo natural de vivir mi vida, estoy adulta, hace como en 2019, 2020, yo estaba enfocado de vivir mi vida sana, no preocuparme por cosas en línea, me salí de escuela, yo no estaba de conocer personas a mi vida personal, de chicos que tienen referencias malos, de, ¡ay! Un nombre de un usuario de YouTube, cosas de, ¡ay! Tú y yo nos vamos a juntar, pero... Tienen como, ¡ay! Anuncio de YouTube, yo no me gusta hacer, yo en mi vida personal quiero vivir sana, de no tener ninguna cosa de YouTube, yo natural, he tenido novios durante ese tiempo, anotado de estar contaminado, de sus nombres, de un aspecto de ellos, de referencia de un creador a YouTube, cuando yo a este tiempo estaba focada, de pasar bien... Anuncio de YouTube, número 5, unas verdades malas sería de estar contaminado a YouTube de otras personas, eso sería de influencias, cosas ellos han dicho, mis datos de las cositas en línea... Suscríbete al canal, si tú te gustas este tipo, de videos es solo un botón... Número 6, yo he notado fastidio de estos YouTubers especial durante el tiempo de yo publicar a YouTube, donde estoy ahora a horario de frecuente a la semana... Noto estas personas también están a ese horario de publicar frecuente durante la semana... Natural de estar hace un tiempo... Notaba estos YouTubers de ser fastidioso... Ni hacen nada, Natural no más están ahí de publicar videos... Ellos están en mi cajita de suscripción para media... Yo noto está bien fastidioso eso... De el aspecto de no compararte con otras personas... Y sentir al gusto... Es social aquí a YouTube donde natural vas a encontrar otros creadores... Quieres saber media... Buscas algo para entretenerte... Notar cosas sucias en la aplicación... Voy a avisar a ustedes, yo adolescente, de ver videos a YouTube... De notar aspectos de mi media de ser retrasado... Sentir no al gusto... Como... Oh! Puedes hacer esta cosita de hacer tus miradas de maquillaje... Suscríbete al canal... Es solo un botón... Yo... He notado cositas negativas de media... Ejemplo de... Influencias de decir... Oh! Yo me gustaría hacer esto... Pues eso está cierto... Mejor puedo tomar opiniones... Tener cuidado de tomar opiniones de otras personas... Estar a gusto... Bien! Puedes hacer... Voy a decir a este más... Yo noto estar youtubers a mi suscripción... Donde quieren interactuar conmigo... Pero... Ellos no conocen mi canal aquí en YouTube, yo soy una persona de sus vistas... Notar ellos de tratar interactuar conmigo, copiar cosas yo he hecho a mi video. ¡Ay! ¿Hasiste bien a este video? Gracias. Apoyo. Suscríbete al canal es solo un botón. Un gusto tener ustedes conmigo al canal. Yo estoy tan fastidiado de notar personas falsas en la aplicación de YouTube. Ahorita no me siento segura de mis números de vistas a YouTube. Notar otros perfiles actuar falso. No me gusta eso. Una cosa voy a decir cuando estás en línea. Tener cuidado con otras personas. Solo preocupar para ti. Es social cuando estás en modo de grupo. Sentir sana a los redes sociales. Por seguro puedes seguirme en Instagram. Ve mis vueltos por ahí. Yo he anotado unos youtubers de anunciar cosas yo hago durante mis videos. Y siéntate cuando voy a mi cajita de suscripción. Ellos ni conocen mi canal aquí en YouTube. Es tan añade de fastidio. Una cosa yo he anotado en YouTube de ser un adulto después de escuela secundaria. Ya he visto videos de chicos hacer bromas en la calle. Notar ellos de ser tóxicos. Hacer no manera de platicar con una chica. Grabar su número de teléfono. No sentir sana de ser media. Notar yo durante ese tiempo en 2019-2020. Podría tener novios. Notar los aspectos sucios de esas personas de interactuar con. Suscríbete al canal. Es solo un botón. Yo he anotado unos youtubers de ser pedófilos con personas. Es decir yo adolescente de sentir tocado de unos youtubers. Sentirte no hacer nada. No estar activa en las redes sociales. Nomás de entretenerme con media. Notar toxinas de personas mayor que yo. Que, oh, ellos están en fase de adulto. Yo he anotado unos pedófilos de cuando yo veo un video a YouTube de platicar de yo. Eso está malo. Yo no estaba yo adolescente. No estoy antes de ser un menor de edad. Todavía vivía con mis padres. No estoy familiarizado al mundo exterior. De estos youtubers, promediar media malo. Decir cositas negativo. Tener malas influencias. Platicarte yo. Poner etiquetas de cosas sucias. De cuando vas al mundo. Tener cuidado con influencias todas las aquí en YouTube. Es especial cuando estás adolescente. Un chiquito niño. Cuando estás adulto con tus actividades. Preocupada para ti. Suscríbete al canal. Voy a enseñar a ustedes la alcata. Se hace verde como color de ojos de personas.